Ahora Jefferson Farfán, Bayón, pide por la izquierda a Raymond Manco, arranca Manco, ahora encáralo, va Manco, lo espera Salteri, sigue Manco, buen servicio para Farfán, se le escapó la pelota a Farfán cuando ya nos parábamos. Sí, malo el control de Farfán, era buena la pelota de Manco. Trago Dara, va a meter el servicio, Trago Dara, viene al centro, Maquena va a cortar, Farfán lo va a encontrar, la baja bien como una cucharita Farfán, se acomoda, bueno el taquito, va atacando, pero el centro para José Carlos. Gol, 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 gol. Grítalo conmigo, gol, grítalo conmigo, gol, peruano. José Carlos Fernández, el servicio a Jefferson Falfan para Raymond Manco, que es una realidad, el centro para la cabeza de José Carlos Fernández, que anticipa a Girfield, y se abre el marcador en el BMO Field de Toronto en Canadá, gol peruano, gol de José Carlos Fernández, el gol que abre la era marcarían, gol peruano, Eddie Fleisman en ATV. Aquí está Filches, pide Manco, muy abierto, se mueve Manco, quiere gustar, trajo dara, viene el servicio para Fernández, trajo dara, ahora, 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 ahora ¡Gol! ¡Peruano! Se han trabajado a los 26 minutos Luego de esta excelente combinación con Jefferson Farfán La dejó correr José Carlos Fernández El 11 la empieza, el 11 la termina Salía Gierfield y le cruza muy bien la pelota para marcar el segundo A los 26 minutos de la parte final del partido Jean Trago dara dos para Perú Cero para la selección de Canadá